Bien, es decir que hoy un plan de telefonía claro, el más barato está en 90 pesos y el más costoso cerca de los 400. Cerca de los 400. No nos olvidemos que también tenemos los planes prepagos que no dejan de ser buenos porque un plan prepago o tarjeta nos da la posibilidad de tener un número gratis y un número para mensajes también. Claro, ¿sigue la gente eligiendo el plan de tarjetas, de ir cargando así o ya todo el mundo tiene un plan fijo? Muy poco, muy poco. Por ahí los que recién empiezan, empiezan con el teléfono en prepago o tarjeta y después del tercer o cuarto mes pide un abono o busca un abono porque prácticamente sí, una tarjeta se consume enseguida. Claro, seguro. El costo del minuto con tarjeta está superando los 6 pesos. Claro, muy costoso. Exacto. Muy bien. Uriel aún ha aumentado los aparatos también, ¿no? Bueno, con las subas que se dieron en todos los rubros, conocemos. Entonces, obviamente, hoy los equipos también cuestan un poquito más. Han aumentado algo los teléfonos, sí, sí. Bueno, pero eso es algo natural que se viene dando en todos los países, en todos los rubros. Relativamente no te puedo decir cuánto porque hay equipos que han aumentado y equipos que no. No te puedo poner un porcentaje por encima de un número total de todos los equipos porque hay equipos que han quedado en su precio y hay equipos que han aumentado. Pero bueno, esto es algo que espero y creo que se va a normalizar en el mes que viene, en la semana que viene. Nosotros estamos viendo que por ahí están bajando el tema de las divisas y demás y creo que se va a acomodar, o sea, se va a acomodar a un precio. Incluso en este momento Claro no está liberando equipos. La empresa, si no de Claro no está liberando equipos, no estamos manejando con el stock interno que ya ha distribuido en las redes. Y bueno, me estamos manejando con eso. Yo creo que es algo que Claro está preparando para, porque como siempre digo, a la empresa no le interesa el equipo que le va a vender el cliente, a la empresa le interesa el plan. Claro, no está la ganancia en el equipo que puede ganar sino en el plan que tenga. No está la ganancia en el equipo, entonces la empresa está recordando los equipos para poder venderlo más barato. Mirá lo que te digo, cuando a algunos rubros es todo lo contrario, no, esto es diferente porque no se ve reflejada la ganancia de las empresas en el tema de equipos, sino en el tema de líneas. Claro, hoy un equipo de los más económicos, ¿cuánto cuestan? No, no, el equipo más económico que tenemos en el mercado hoy lo tengo en 300 pesos, o sea, es algo súper accesible. O sea, si vos querés un teléfono lo tenés por 300 pesos. Nadie busca igual ese de 300, ¿no? No, no, no te creas, no te creas, por ahí es caballito de batalla. Claro. Eso se aguanta la lluvia, se aguanta todo. Claro, pero por lo general es que quiere, quiere que tenga teléfono, además, digo, cámara de teléfono, de sacar fotos, quieren wifi, quieren internet. Exactamente, bueno, casi todos quieren poner los servicios. No, tampoco es por las nubes. Hoy tenemos un equipo con sistema operativo Android, que es todo lo que todos buscan, que tenga WhatsApp, Wi-Fi, y todo lo que conlleva un equipo de eso, alrededor de los 1.100 a 1.300 pesos, tampoco deja de ser algo inaccesible. Si vos no querés, lo podés comprar, es algo que tampoco estaba tan abajo, estaba en 800, fue en 1.100, bueno. Es algo aceptable dentro de todo lo que estamos viendo. Pero también, bueno, tenemos equipos que han subido 700, 800 pesos. Claro. No, bueno, no hay que comprar esos equipos y listo, en algún momento para pagar. Seguro, seguro. Bueno, mire, entonces ya comenzó a regir este tema del cobro fraccionado. La gente a lo mejor no lo sabe, pero bueno, lo va a notar porque va a hablar más por teléfono, ¿no? Y le va a rendir más el crédito. Exactamente, exactamente. Eso es algo que la gente tiene que aprovechar, acercarse. Porque los nuevos planes que nosotros tenemos, los podemos modificar a los que la gente ya tiene como existente. Y algunos que podemos hacer nuevos, prácticamente por 90 pesos tenemos un servicio.